Amarre de cuete, cuetones, con el nuestro, gelacio para servirles, avalos, aquí en el Tepec, todo México, pirotecnia avalos, ahí estamos con ellos, mañana quien sabe, por allá, por allá, por allá, por donde quieran invítame, será por algo, por su gran trabajo, no, 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 al contrario, los que se mueven son las manos, no uno, el arte que tienen ustedes para esto, el arte que en sus manos se entrega, ese gran corazón, por el amor a la pirotecnia en Tuxtepec, ahí estamos con los López, con donde quieran, allá donde quieran, desconocido, sí, felicidades, gracias, gracias, no, nomás aquí, no, nomás aquí, verdad, en el contrario, en todos los lugares, más que nada con los López, dijo, los López, los aylas, los piros musicales también, también, un ratito, Nos gustó el arte, no quisimos estudiar, pero nos gustó el arte, tenemos que dedicarnos a hacer algo, claro, pero pues ten en buenas manos, claro, sí, es lo que estamos viendo, claro, increíble, hombre, ya, tantos años también, pues, pues, toda una vida de experiencia, en esto, dijo, si no es una cosa, es otra, pero, sí, que, seguir adelante, no, pues, mientras estemos aquí, Dios nos permite estar aquí, claro, hay que echarle ganas, porque una vez que nos vayamos, solamente, mi compadre, o allá arriba, es el que nos da permiso a todos, es el que nos da, Sí, vivir los momentos felices, y buenos también, y buenos también, pues, diario, 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 no, claro, tristes, pues, de todas maneras, tenemos que volver la alegría, Ah, claro, seguir adelante, no, entonces, ¿qué le podemos hacer? Algunos porque se van, y otros porque nos quedamos, claro, pero mira, y los que se llegan a lastimar, siguen adelante, siguen adelante, le echan mucho corazón, eso sí, es lo que, sí, porque tienen también familias por delante, que, este, seguir, no, esto, Ya vamos, terminamos unos, unas cuatro brecitas hoy, va, pues, ¿para qué presumimos? Ay, nomás una media brecita, Dice, ahí, humildemente, ¿no? Humildemente, pues, híjole, ¿tú quieres nada? No, ¿para qué te voy a presumir? Que, no, 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 una media brecita, que... Termina hecha, sí, sí, eso, sí, sí, tenés la razón, termina y vámonos, Eso, nomás lo del día, sí, nomás lo del día, eso, felicidad, un excelente día, ¿quién quiere mandar un saludo, maestro? A la familia López, claro, de toda la familia también, a balos, ¿no? A balos, a balos, a todos nuestros tereoténicos, también, ¿eh? Verdad, de parte de... Todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, que se dedica al arte, al arte, sí, sí, que se dedica al arte, porque también es parte de nosotros, ¿no? Pues, también somos compañeros en el oficio, claro, somos compañeros en el oficio, Y, pues, ni modo de no estar con ellos, ¿verdad? Claro En las buenas y en las malas hay que estar con ellos Y continuar este legado Pues, sí Que es el arte de la peloteta límite El arte Y en todo el mundo, ¿verdad? Claro Muy bonito que preguntan, ay, pues, sí, como todo trabajo es peligroso Claro Pero muy bonito, dijo Ah, sí, claro Muy bonito, dice De hecho, muestro, muchas gracias por compartir esto, lo que tiene en sus manos este gran legado Claro, claro, aquí, cuando busquen, estamos para servirles De hecho Muestro Ahí Gelacio Gelacio Ábalos Ábalos Gracias, muestro Saludos Gracias Saludos, saludos